hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscriba y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos bueno amigos aquí veremos que la familia de víctor le estará reclamando a janín ya que ésta le había contado toda la verdad a víctor y víctor ha quedado en un estado bastante malo y preocupante vemos que la familia de víctor y la madre de víctor continúa reclamándole a janín y ésta dice que no soportaba más ver cómo su esposo el hombre que ella ama la despreciaba para estar con otra mujer vemos que ella dice que solamente quiere estar con el hombre que ama pero la madre de víctor le dice que esa no era el momento ni ni debió ser la razón por la cual ella le contará toda la verdad a víctor y bon ha llegado a su casa y ésta está bastante adolorida pero realmente la preocupación de todo es por marco cómo se pondrá marco a saber que su padre y su madre ya no estarán juntos la situación queridos amigos cada vez se complica más víctor no puede controlar la ira janín ya se ha marchado pues fue la petición que hizo la familia de víctor víctor no aguanta la ira y comienza a tirar cosas al piso todo tratan de controlarlo pero él no puede creer todo lo que está aconteciendo cómo es posible de que él ya no sea el amor de la vida de ivón cómo fue que sucedió que ya él no es el esposo de ivón él no entiende nada de lo que está pasando y no puedo creer cómo pudo traicionar a su esposa ivón y ahora está casado con otra mujer a la cual no quiere vemos que él comienza a gritar pero su madre y su hermana le dicen que tiene que tranquilizarse antes que ocurra algo peor pero nadie se le puede acercar porque él comienza a tirar cosas al piso y hacer bastante berrinche pues está totalmente enojado y descontrolado tanto así que su propia madre siente temor de que víctor le haga daño vemos queridos amigos que la madre de víctor está sufriendo todo esto y realmente la responsable de todo esto es janín también víctor le reclama que ellos debieron contarle la verdad desde que él despertó pero le dicen que por el bien de su salud los médicos fueron los que recomendaron eso víctor ahora se encuentra dentro de una burbuja y no sabe qué va a ser de su vida de ahora en adelante qué creen ustedes que pasará en los próximos episodios cómo se solucionará todo esto será que víctor volverá a casa de janín ivón perdonará víctor me gustaría ver sus opiniones en los comentarios qué creen ustedes de cómo serán las cosas si el vídeo le ha gustado yo le invito a que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones y de esa manera no se perderán ninguno de nuestros contenidos nos vemos hasta la próxima